bienvenidos al canal no olvides suscribirte dejar tu like y compartir este vídeo bienvenidos al canal y un saludo a gerson cruz y john si que siempre están muy pero muy activos en el canal estamos listos señores para empezar con toda la información pero antes de eso no olviden dejar un enorme like en este vídeo esto como apoyo al contenido y para saber que quieren más información ya desaparecido señores exactamente así como lo escuchan tekashi 69 de nuevo está desaparecido no se sabe nada de él ni por redes sociales ni por ningún otro medio y recuerdan el vídeo donde les dije que tekashi 69 le estaba tirando a no él le estaba tirando al alfa donde empezó a hablar del bugatti etcétera esa señores fue la última publicación de tekashi 69 y después no se supo nada de él por cierto si quieres ver todo lo que dijo tekashi 69 a noel y al alfa subtitulado al español el link de ese vídeo aparece en la parte superior derecha de la pantalla ahora y la gente lo ha empezado ya a extrañar y la gente ha empezado a preguntarse porque vuelven los fantasmas del pasado y muchos están especulando puede ser de nuevo otra desaparición del pelo de arco iris por varios meses sin embargo voy a dar en mi opinión no lo creo señores tekashi 69 tiene mucho que hacer incluso tiene que entregarle a su disquera varios discos no puede darse el lujo de desaparecer de nuevo recordemos que viene un álbum en inglés viene un álbum en español se habla de que tekashi 69 está como loco buscando las colaboraciones correctas recordemos que el mercado de colaboraciones para 6ix9ine es muy complicado porque casi nadie quiere trabajar con él diversas teorías unos creen que de nuevo ha tenido algún problema de salud que lo ha hecho alejarse de redes sociales otros creen que es la misma táctica que empecemos a hablar que en savage news haga un vídeo diciendo dónde está tekashi 69 y otros creen que simplemente no tiene ganas de aparecer no tiene ganas de publicar porque recordemos que cuando está activo en redes sociales vaya que es polémico y obviamente mental y físicamente no al ser muy fácil sobrellevar todo lo que mediáticamente representa tekashi 69 por su parte su manager y gran amigo morda murphy no ha publicado mucho que sea relevante que nos pueda dar una pista de dónde está el pelo de arco iris su gran amigo dj academics tampoco ha posteado nada de tekashi de igual forma jade la cual no se sabe hasta el día de hoy y son novios o si realmente terminaron como se habló hace unos días y quieres enterarte de la información sobre la relación sentimental de tekashi 69 el link aparece en la parte superior derecha de la pantalla ahora y bueno señores se abre el debate díganme ustedes en la caja de comentarios que creen que piensan que está haciendo el pelo de arco iris que le está pasando se va a volver a desaparecer meses está a punto de volver con un nuevo tema sólo quiere asustar a sus fanáticos simplemente está aburrido qué piensan ustedes tiene algún problema legal díganme ustedes señores en la caja de comentarios cuál es su teoría qué piensan ustedes ustedes son muy objetivos y me sorprenden sus comentarios realmente me encanta interactuar con todos ustedes así que los estaré leyendo apenas haya algo de tekashi 69 como siempre en tu canal savage news te vas a enterar eso sí te vas a enterar si estás suscrito a este canal y si ya dejaste tu like así que de momento en el mundo del rap del trap del hip hop eso es todo por hoy quiero darle las gracias a todos por el apoyo ustedes ya saben quién hablo hablo savage muchas bendiciones y será hasta la próxima